Hola, ¿cómo están? Este gorrito color khaki, color beige, no lo había usado nunca. Me lo regalaron en un hotel de Los Ángeles. Íbamos todos los años a ese hotel. Se llamaba el Montage de Beverly Hills. Luego fue comprado por una cadena inglesa, ahora se llama el Maybourne de Beverly Hills. Los recomiendo con entusiasmo, es el mejor hotel de Los Ángeles. Y está a unas cuatro calles o cuadras del mejor restaurante italiano de Los Ángeles y quizá del mundo, Il Pastaggio. ¡Ah! ¡Qué ganas de volver! Bueno, hoy pasaron varias cosas más o menos divertidas que quiero reportar. Porque la vida no deja de sorprenderte, ¿no? La vida no deja de tenderte en boscadas humorísticas. Habíamos salido a comer algo, mi mujer y yo, y a la vuelta me acerqué al jardinero, al segundo jardinero. Tenemos uno de toda la vida oficial y tenemos un segundo jardinero nuevo que yo les conté. Un hombre que había llegado recientemente, que había cruzado la frontera, se llama Juan. Y lo hemos adoptado aquí. Entonces viene todos los días de lunes a viernes. Y siempre encuentra algo, algún trabajo, alguna faena que acometer. Entonces le trajimos unos sanguchitos, le pagué y me dijo, pinté la puerta, señor. Y yo le dije, ¿qué puerta? Porque yo no le había pedido que pintara ninguna puerta. Pensé, quizá Silvia le ha pedido que pinte alguna puerta. Me dijo, venga, venga conmigo, le voy a enseñar. Me llevó a una de las puertas laterales de la casa, una puerta grande, una de las puertas del garaje. Una puerta de madera noble. La había pintado toda de celeste. Yo no lo podía creer. Le dije, ¿Silvia te encargó esto? No. Pero yo no te pedí que pintaras esta puerta de celeste. Sí, me dijo él, pero yo encontré esta pintura en el depósito y la pinté. Yo sentí una carcajada. Le dije, fue idea tuya. Sí. Como había sobrado esta pintura de algún otro trabajo que la encontré en el depósito, la pinté de este color porque le queda muy bonito. Y a mí no me parecía que le quedaba nada bonito. Así que, riéndome, porque la verdad es que la circunstancia me parecía muy hilarante, le dije, pero Juan, ¿cómo se te ocurre pintar una puerta sin consultarnos? No te puedes disparar así. Tienes que preguntarnos. Tienes que preguntar a la señora. Señora, ¿le parece que este color le iría a la puerta? Si ella te aprueba, te autoriza, vamos para adelante. Pero no te puedes disparar así. Y él le miraba como, pero si está quedado muy bonita la puerta, si está más linda. Y el color le asienta perfectamente. A ver, espérame. Fui y llamé a Silvia, mi mujer. Ella vio con estupor el color nuevo de la puerta. Que ciertamente no guardaba armonía con los colores de la casa en general. Además, era una puerta de madera muy bonita. De una madera muy bonita. Así que le pedimos, mira, Juan, no te ofrendas. Pero la verdad que no nos ha gustado el color. Así que mejor quítalo. Bueno, dijo él, yo puedo pintarla de otro color. Pensé, este muchacho, la próxima semana que vamos a estar de viaje, va a pintarnos las puertas de un color arrosado o amarillo o violeta. Es decir, qué peligro. De pronto el jardinero se vuelve decorador y nos pinta la casa como a él le parece. Ha prometido que va a limpiar la pintura celeste. Ojalá, ojalá. Otra circunstancia que me ha hecho reír hoy es que la otra noche cenando con el periodista que vino desde Eslovenia, que era sospechoso de ser espía o de ser gay, yo hacia el final le dije, claro, cómo no, tú naciste en la antigua Yugoslavia, porque Eslovenia era parte de Yugoslavia, ¿no? Yo por dármelas de enterado, de bien informado, le dije, sí, claro, Yugoslavia en los 50, en los 60 era una potencia mundial en fútbol. Yugoslavia llegaba en los mundiales a las semifinales. En Yugoslavia jugaba uno de los grandes jugadores en la historia del fútbol contemporáneo, Puskas. Y entonces nuestro amigo de Eslovenia me miraba y no asentía, no aprobaba lo que yo estaba diciendo. Y yo pensé, este no sabe nada de fútbol. Le dije, pero tú no sabes quién es Puskas. Y él hacía unos gestos así como dubitativos, vacilantes. Puskas, le dijo, ¿sabes quién es Puskas? Puskas era como Pelé en Yugoslavia. Puskas, un grandísimo jugador, el mejor jugador de todos los tiempos de Yugoslavia, Puskas. Y me decía, sí, no, no lo recuerdo, no estoy seguro. Él muy delicado, porque yo creo que se dio cuenta de que yo estaba diciendo una barrabasada. Y no me quiso corregir, porque es un periodista cultural, es un lector refinado, un hombre culto que viene del corazón de Europa y se encuentra con este tarado que le dice que Puskas ha sido el mejor jugador en la historia de Yugoslavia. Y entonces, claro, alguna gente me ha escrito diciéndome, pero es que Puskas nunca fue yugoslavo, nunca vistió la camiseta de Yugoslavia. Puskas era de Hungría, era húngaro. Por eso es que el periodista de Eslovenia no me decía, sí, claro, cómo no, recuerdo vivamente a Puskas, el mejor jugador en la historia de Yugoslavia. Porque yo dije una estupidez del tamaño de una catedral. Así que hoy me he estado riendo de mi propia imbecilidad de convertir a Puskas, que fue húngaro, en Yugoslavia. Pero, ¿quieren que le diga la verdad? Yo ya no sé dónde queda Hungría, dónde queda la antigua Yugoslavia, cuántas repúblicas salieron de la antigua Yugoslavia y cuántas de Checolovakia. Ya me estoy confundido. No sé dónde queda Bucarest y dónde queda Budapest. De niño sabía, de niño me preguntaba las capitales de todo el mundo, incluyendo África, Asia, yo me sabía todas. Bucarest, Budapest, ahora me da igual cuál es parte de Rumanía, cuál es parte de Hungría, si Hungría y Yugoslavia. Para mí es el mismo arroz con mango, me explico. Así que a mí me da igual decir que Puskas fue húngaro, yugolavo, checo o rumano. Pero para él no era lo mismo, ¿no? Así que he quedado ante él como un idiota redomado, sin cura ni remedio, que afirma los gritos en este restaurante. Pero, ¿cómo no vas a saber, hombre, que Puskas fue el mejor jugador en la historia de tu país, Yugoslavia? Bueno, así de tonto soy. Lo que a veces me lleva a pensar, y lo vi la otra noche curioseando internet, en lo que viene o en lo que sobreviene a la muerte. Mi buen amigo, el empresario argentino Daniel Haddad, que es un campeón, el dueño de Infobae, había entrevistado al Papa. Yo me encontré con Daniel en un avión en víspera de la final del Mundial de Fútbol de 2022. Los dos íbamos de Miami a Buenos Aires a ver la final por televisión en Buenos Aires, la final que ganó Argentina, ¿no? Sobre Francia, penales. Y ahí Daniel me contó algunas confidencias que le había dicho el Papa y nos reímos mucho. Y viendo fragmentos o pasajes de su notable entrevista, hay una pregunta que le hace Daniel que me encantó. Le dice, pero, su santidad, o cuando uno se muere, ¿qué pasa? ¿Qué hay después de la muerte? Una pregunta simple, ¿no? Y el Papa le dice, una luz, vas a ver una luz, una luz poderosa, una luz tan poderosa que nunca has visto en tu vida. Y esa es la luz que te va a marcar el camino de tu encuentro con el Señor. Tú vas a ir, es un viaje, vas a seguir esa luz y te vas a encontrar con Dios y va a ser un momento de absoluto éxtasis para tu alma. Pero yo sentí que cuando el Papa estaba diciendo eso, tenía que hacer una salvedad y la hizo. Hizo una pausa y dijo, claro que no todos van a ver la luz, ¿no? Y yo ahí sentí que el Papa se estaba refiriendo a mí. En ese momento cuando el Papa dice, no todos van a ver la luz, yo dije, ese soy yo, estoy jodido. A mí no se me aparece ni la luz, ni el camino, ni el derrotero, ni el encuentro con Dios. Y ahí me quedé con ganas de preguntarle, pero ¿y qué hacemos los que nos quedamos en las tinieblas, en la penumbra? Yo voy a estar buscando la luz, ¿dónde es el camino que me lleva Dios? Y no encuentro nada, ¿y quién viene a socorrerme o rescatarme? ¿Qué grúa viene a levantarme? Eso pues, me quedó esa duda. Con lo cual tengo la impresión de que yo voy a seguir viviendo de alguna manera belicosa, revoltosa, sediciosa después de muerto. Por eso anuncio, cuando me preguntan la gente, ¿y cuándo te vas a retirar? Ey, tengo 59 años. Hoy me ha escrito un amigo de Austin, Jeff, Jeffrey, que era el boyfriend de Daniela, que fue mi noviecita hace mil años en Lima. Y me dice, has cumplido 69 años, Felice. ¿Cómo que 69 años? Cumplió 59. Y no me voy a retirar. Me voy a retirar más o menos cinco o seis años después de muerto. ¿Qué les parece? Esa es una promesa. Primero me tengo que morir, después tengo que buscar la luz, después tengo que ver si Dios me recibe, o si me expulsa, si me deporta, ¿no? Y, porque supongo que para entrar al cielo habrá algún tipo de control fronterizo, hay que pedir asilo, hay que sacar antecedentes penales, criminales, hay que llegar con un abogado para defenderte y todo eso, pero si me dejan entrar así no, me retiraré cinco años después de muerto. Para terminar, quiero decirles que hoy estamos cumpliendo 13 años casados, Silvio y yo. Happy anniversary, mi amor. No te pido que te sientes aquí porque me vas a odiar. Nos casamos un 21 de marzo de 2011, días antes de que naciera Zoe, que nació el 27 de marzo. Y hemos venido a recordarlo, yo no recordaba si había sido el 20, el 21, el 22, y hoy le preguntaba a Silvia, mi amor, ¿qué día nos casamos? Y ella tampoco lo recordaba muy bien. Regresamos del café y había un regalo enorme de mi madre, mi madre que genia, ¿no? Que santa. Con un postre precioso y flores y tal. Happy anniversary. O sea que ella recordó que hoy estamos cumpliendo 13 años casados, 13 años. Increíble. Y la próxima semana, el miércoles 27 de marzo, Zoe va a cumplir 13 años. Los 13 años más felices de mi existencia. Gracias, mi amor, por hacerme tan feliz. Gracias por tenerme paciencia, por aguantarme, por cargar pesarosamente conmigo. Yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que estamos jodidos, que no tienen manera de escapar de mí y que lo peor está por venir todavía. Pero tenme paciencia, por favor. Bancame, como dicen los argentinos. Bancame, por favor. Feliz aniversario. Y, por supuesto, gracias de corazón, porque han sido años tremendamente felices. Y ya saben, no me apuren, no me apremien, no me pidan que me retire, porque me retiro cinco años después de muerto. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.